Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Hoy quiero cantar para mi gente, por sus vidas celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanza, libres se siente, como un nuevo despertar, mirarnos diferente. Y volvernos a encontrar, y acordarnos del ayer, del momento en que dejamos de soñar. Ya no voy a desistir, ay con tu amor seré capaz, ya pasamos cien años de soledad. Estoy muy contento por la acogida de la comunidad, de las entidades de Evolución Caribe como siempre, mostrándose, saliendo adelante, apoyándonos, no solo a nosotros, sino al proceso. Y muy contento por esta jornada de convivencia e integración social con la comunidad del barrio Las Campesinas, Corecán y la Fundación Evolución Caribe. Para todos ustedes, mostrándoles esta gran obra de impacto en nuestro municipio, la cual se ha llevado a cabo en el día de hoy, gracias a ese trabajo articulado que hemos venido desarrollando con Evolución Caribe, con los compañeros en proceso de reincorporación, las víctimas de nuestro municipio de Los Palmitos, hoy en una jornada de integración social, convivencia y reconciliación, en la cual tratamos seis puntos del acuerdo de paz, en los cuales llegamos a unos compromisos como entidad territorial. Desde la gobernación de Bolívar y de la mano con la Fundación Evolución Caribe, venimos trabajando por la paz y la reconstrucción del tejido social en el territorio bolivarense. Creemos en que la reconciliación se construye entre todos y todas. En Bolívar, la paz total es primero. Reaccionaron el piso para el colegio, nosotros veníamos con muchas dificultades, dificultades de salud, los niños casi no podían venir al colegio porque cuando no era que, cuando la gripa, fiebre, presentaban, entonces nosotros decíamos, no, esto tiene que ser el polvo, el polvo nos contamina, era un polvo constante, por mucho que nosotros barriéramos, por mucho que nosotros regáramos el piso, sacábamos el polvo, no se veían las aulas adecuadas para esos niños, para nosotras mismas como docentes. Ha sido un cambio del cielo a la tierra, del cielo a la tierra, ¿por qué? Porque nos ha dado una satisfacción sobre todo de compartir con tierra grata, con los excombatientes. Bueno, ha sido un balance muy positivo, hemos realizado unas siete jornadas de integración social, convivencia y reconciliación en Bolívar, Sucre, Guajira y Cesar, en donde se han unido más de 100 entidades y aliados locales, tanto públicos como privados y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Juntas de Acción Comunal, asociaciones campesinas, entre otros, todos trabajando juntos por la construcción de la paz en sus territorios.